Hola, ¿están? ¿Cómo están? Estamos en el periscope nocturno. La verdad es que tengo insomnio y no me puedo dormir. Ya me hice un té. Aquí está mi taza de la paz. Es supuestamente de lavanda y limón. Pero pues no, fíjense que no resulta. Y luego aquí tengo ya Triana ya se durmió. Tengo un libro aquí al lado que nomás no puedo abrir porque no lo termino de leer. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo también para hacer mis dibujos, que son los que hago para los secretos de María. ¿Qué más? Tengo mi libreta para escribir y todo eso que es lo que normalmente hago a estas horas de la noche. Pero pues no me he podido dormir. Tengo muchas cosas en la cabeza. Como siempre, ¿no? ¿Y qué más? A ver, pues háganme preguntas. Ya sé que muchos, los que están en Latinoamérica están en la fiesta, seguramente. Y los que no están o con insomnio o están en Europa. Que les mando mil besos para allá. Que primero Dios vaya en noviembre a Polonia y Eslovenia. Y me daría muchísima ilusión que vayan de todos los países por allá. Saludos a todos los que me están viendo. A LA, a Brasil, a Culiacán, a Hermosillo, a Colombia, a Madrid. ¿Qué más? A Serbia. A Japón, wow. Argentina, Belén, en México, obviamente. Aquí estoy, en México. ¿Qué más? Les cuento que cumple años un primo mío muy querido. Y también fue cumpleaños de mi hermana, de mi hermanita Claudia. Que, pues, afortunadamente no podemos pasarla juntas. Porque, pues, bueno, ella está en Roma y yo en México. Pero, pues, esperemos que ya muy pronto nos veamos. Y mandarle muchas felicidades también por aquí. Bendiciones para ella. Aunque, bueno, ya la felicitamos mucho. Y Clara ya le cantó las mañanitas. ¿Qué más? Ensenada, Texas. Es que ando viendo todo Manaus. ¿Por qué dicen que me quieren morder? Rumania. ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! En Monterrey. Este... ¡Qué barbaridad! Es que estoy leyendo cosas que me están dando mucha risa. Este... Croacia. Les mando muchos besos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escriben muy rápido y entonces... Arizona. Quiero ir a Arizona. Quiero ir a Canadá también. Ah, Islas Canarias. Nicaragua. Quiero ir a Andalucía. Pues por eso le puse triana a mi perrita por el barrio gitano. Por eso se llama así. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Los secretos de María. Porque me están pidiendo que les escriba qué es. Bueno. Miren. Hoy es que... Bueno, mañana con luz les enseño... Les voy a enseñar parte de todo esto de los secretos de María. En realidad son... Tazas por lo pronto. Tazas con... Algunas con mensajes. Algunas solamente con... Eh... Con dibujos. Que yo hago. Y que... La verdad... No sé. Son cosas que... Que a mí me nacen. Ya saben que amo el té, el café y... Y el chocolate y así. Entonces me gustan las... Las tazas. Y por eso... Decidí hacerlas. También estoy haciendo... Eh... En los termos. Y... La verdad... Bueno, a mí me encantan. A mí me gustan muchísimo. Y pues en eso estoy. Entonces de eso se trata los secretos de María. Eso es algo completamente... Aparte de mi... De mi faceta de cantante y actriz. Y eso realmente es algo... Mío. Y pues nada... Eh... Es para ustedes. Ojalá que... Que les vaya gustando. Y ya luego les enseñaré. Ya está el... El Instagram por si lo quieren seguir. Los secretos de María. Pero no tiene nada. No tiene ni fotos. Ni tiene nada. Porque todavía no los subo. Eh... ¿Y qué más? Pues bueno. Ya les he platicado... Eh... Varias cosas de... Eh... De lo que viene ahorita en mi... En mi carrera. Que estoy... Pues haciendo muchos cambios. Muchos ajustes. Eh... Todo para bien. Y... Pues hay que... No sé. Yo... Saben que siempre ando... Pensando mil cosas. Y... Y... Quiero... Pues no sé. Invitarlos a que agradezcamos muchísimo las cosas que tenemos. Que valoremos a los que tenemos en vida. ¿No? A nuestros seres queridos. Que no se vayan con... Que perdonemos. Que no haya rencor. Eh... Porque el rencor en realidad solo te envenena a ti mismo. No al otro. ¿Sabes? Y... Creo que lo más bonito... O sea... Esta vida es como... Un abrir y cerrar de ojos. Es muy... Fugaz. Muy impredecible. Y... Yo creo que lo mejor es... Vivir al máximo. Hacer el bien. Servir a los demás. Como... Reflejar un poquito de todas las cosas que Dios nos dio. Eh... Pues... No sé. Sembrar un poquito de amor o de esperanza. En cada persona. Hay que tratar de ser las mejores... La mejor versión de nosotros mismos. De... No sé. Bueno... Hoy creo que... Que lo que yo viví por ejemplo ahorita. Hoy. Eh... De estar con mis primos. Con mi familia. Con mis papás. Eh... Como... Valorar esas... Pequeñas cosas que son tan importantes. Ese... Ese amor. Ese cariño. Esa... No sé. Esa fraternidad. Por algún... Por así decirlo. Es muy importante. Y... Y... Ojalá que... Que todos ustedes la tengan también. Y... Qué más les iba a decir. Pues nada. Eh... Decirles que... Que los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y que... Pues... Aquí voy a estar un ratito más. Si están aburridos. Si están aburridos. Pues pueden... Pueden seguir aquí. Y... Qué más. Les mando saludos a Venezuela. Que ya vi a Israel también. Bueno... Hasta Israel. Eh... Y... Y... Y que de verdad. Demos gracias a Dios por todo. Que pongamos todas nuestras preocupaciones. Todos nuestros... Miedos en manos de Dios. Eh... Que Él nos castiga. Eso es algo. Eso es como... A veces... Nos alejamos de... O creemos que Dios es lo mismo que castigo. ¿No? Y para nada. Al contrario. Creo que... Todo lo bueno que puede existir en la vida. El amor. La amistad. Eh... La ilusión. Los sueños. La esperanza. Todas las cosas lindas. La música. Todo lo bonito que existe. Es una expresión de Él. La naturaleza. El atardecer. La luna. Las estrellas. Todo eso nadie nos lo puede quitar. Y hay que agradecer. Eso. Y ver que Él es... Que Él es bueno. Y acercarnos a Él. Que no importa la religión que... Que... Que tengan. Hay que buscarlo a Él. Y... Y estar... Y confiar. Porque a veces lo que es imposible para nosotros. Para... Para Él nada es imposible. Y... Pues... Nada más quería... Quería platicarles eso. Porque a veces... Bueno... Siempre le dando mis mensajes... Por Instagram. Yo sé que a lo mejor algunos dicen... Ay... Que flojera. Ya nos va a decir. Pero hay tanta gente. Y tantas y tantos jóvenes... Que necesitan eso. Que están pasando por momentos difíciles. Cada vez hay más suicidios. Cada vez hay más... Abortos. Cada vez hay más cosas... Terribles. Que la gente no encuentra un sentido. Y desgraciadamente me toca enterarme de muchas de esas... Eh... Noticias. Por... Por así decirlo. Y me parte el corazón. Por eso es que lo hago. Porque tengo... Siento esa responsabilidad... De poder sembrar un poquito de esperanza en cada uno. Eh... Y espero que pues alguno les... Les sirva. Como varios me han... Me han hecho y me llena el corazón saber que alguno les ayuda. Eh... Y... Pues si me están diciendo que cuando... Que cuando duermo. Pues... Generalmente duermo... A estas horas. Más o menos. Y me despierto... Tarde. O si tengo compromisos. Pues me despierto más temprano. Y ni modo. ¿Sabes? Eh... Tengo que... Que despertarme. Pero ahorita como hoy dormí bastante bien. Eh... Me desperté tarde. Y así pues no... No tengo sueño. Y... Me dicen que cante. No hombre. Pues si con trabajo se va a hablar ahorita. Eh... Y que más. Pues... Nada. Les puedo decir que estoy tranquila. Con... Con mucha fe en que vienen cosas muy... Muy buenas. Y... Pues es eso. Es saber que todo lo que venga a pasar en el momento... Eh... Perfecto. Que los tiempos de Dios son... Son perfectos y son... Siempre sus planes son mejores que los nuestros. Así que lo mejor es... Eh... Dejarnos... Más bien ponernos en sus manos. Y hacer lo que nos toca a nosotros. Obviamente. Luchar por las cosas que queremos. Pararnos. Eh... Trabajar. Ser... La mejor versión de nosotros mismos. Ayudar a los demás. ¿Sabes? Perdonar. Amar. Eh... La amistad es algo también súper bonito. El poder estar realmente para otra persona. Eh... Dejar un poco la parte de... Como egoísmo y de... Esas cosas... Que siempre nos impiden... Eh... Como... Progresar... En... En las relaciones de... Amistad o de pareja o lo que sea. Eh... Bueno. Pues ya les voy a dejar mi cátedra. Les mando muchos besos. Eh... Les mando besos. Ya vi a... A LA. A Eslovenia. A Puerto Alegre. A Perú. A todos lados. Eh... Y de verdad que... Los quiero mucho. Mucho, mucho. A Costa Rica también. Croacia. Yucatán. Hermosillo. Eh... Todos lados. Tampico. Texas. Y ya como que medio me está dando sueño. Me gustaría también escucharlos a ustedes. Houston. Jeje. Como que... Esto de hablar sola no me gusta mucho. Pero bueno. Sé que me están escuchando. Y los estoy leyendo. Y... Y nada. ¿Por qué están...? ¿Por qué en Japón? Qué padre. Pero ¿por qué allá? Les mando mil besos. Cuernavaca. Torreón. Ecuador. Les mando mil besos. Amo. Amo. Todos los corazoncitos que me ponen. Y... Pues nada. Voy a tratar de dormir. O de leer el libro que llevo. Dos meses cargando. Ah bueno. Como un mes. Eh... O de escribir algo. Eh... Tengo muchas cosas en la cabeza. Pero a veces. Tengo como que... Eh... ¿Cómo se llama? Ay... No sé. Ponerlas en orden. Para poder escribirlas. Eh... Pero bueno. Ya me voy. Me gusta estar aquí con ustedes. Les mando besos a Venezuela. Que Dios los bendiga a todos. Que verdaderamente sea un mundo. Mejor. Y que... No esperemos a que el otro cambie. Para que seamos mejor. Empieza. El cambio empieza. Por uno mismo ser mejor. Y ser. Y hacer las cosas que esperamos. Que el otro haga. Creo que eso es la mejor manera. De que el mundo empiece a ser un poquito mejor. Eh... Te han estado dormida. Y... Bueno. A Quintana Roo. Les mando besos. Y ya me voy a Argentina. Les mando muchos besos. Dios los bendiga a todos. Y... Miren. Si de plano no puedo dormir al rato. Pues me vuelvo a conectar. Y si no. Espero a ver si mañana. Puedo conectarme. Y enseñarles. Un poco de los secretos de María. Eh... Te han estado dormida. Así que no se las puedo enseñar. Porque está dormidita. Y no se ve. Porque acá abajo no... No hay luz. Pero bueno. Vampiros. Los quiero. Cuídense mucho. No hagan cosas malas. Por complacer a nadie. Diviértanse. Mucho bailen. Canten. Sonrían. Disfruten la vida. A la hora que sea. Donde estén. Porque ya sé que... Que... Que están en mi lado. Pero bueno. Los quiero. Ya me voy. Chile. De verdad espero que ya no tiemble. Y que Dios los bendiga y los cuide. Cuídense mucho. A Polonia les mando besos. Y a todos lados que nos están... Que me están viendo. Voy a tratar de dormir.